Pero sí vi a alguien y me fijé, o sea, vi a esa morochita, mi chaparrita morenita, hermosa, vestida de blanco, me molestó diciendo que le diera más fuerte, le dije, vengo de hacer gym en la mañana, me dijo, no seas pussy, o sea, no seas mierda, o sea, y me encantó, y cuando terminó la clase, la busqué para entrevistarla, y sí la entrevisté, y luego, pues, quise hablar con ella y se había ido. La busqué por Instagram, la invité a mi obra de teatro, vino con una amiga, y casualmente, después de la obra, normalmente, digo, ya, después hemos avanzado, que el Pedro, pues, sí, obviamente, digo, cuando invitas a alguien a la obra, te viene luego a saludar, y esa parte también del talento de la artisteada, de, vienes a la obra, pues vente a decirme gracias, o algo, no vino, cabrón, se fue a la mierda, se fue, la hablo, no, ya estoy con una amiga, ya estamos regresando a la casa. Bueno, pues, espero que te haya gustado, te gustó, bueno, perfecto.